de esta manera como raimundo romero el ex titular de la secretaría general de gobierno en el sexenio de césar duarte y acusado de peculado arremetió contra el ex gobernador de chihuahua javier corral sucedió esto en un restaurante ubicado en este estado en chihuahua al asegurar que corral es el responsable de las arbitrariedades que sufrió durante su encarcelamiento hay que recordar que romero fue liberado por falta de pruebas pero así se llevó a cabo este ex abrupto así sucedió en un restaurante de chihuahua con javier corral quien por cierto pues ya es parte del equipo de trabajo de claudia sheinbaum hacia el dos mil veinticuatro y y y y y y y